Bienvenidos a ¿Qué opinas TV Show? En esta oportunidad aquí me acompaña mi hermano Gerald Todo bien John, nuevo formato ya para ver que la gente cree y opina de esto Bueno yo sé que a la gente le va a gustar porque nosotros vamos a hacer comentarios acertados Acertados, coño quiero hablar fino mano Porque es que ahora están exigiendo como que se hable fino Dice que bueno, este no sabe hablar, eso no es necesario Lo importante es que la comunicación sea clara, fluida y que la gente se enganche ¿Me entiendes? Porque como tú le vas a llegar a una sociedad donde el 90% es pobre con filosofía barata Salud, pero para morirme yo que te muera tú Nadie tiene que morir para lobo Está bien hermano, gracias Bueno, hay un tema que a mí me llama mucho la atención Y lo vamos a analizar desde el punto de la sociedad Vamos a hablar en primer lugar de un país primer mundista Que es los Estados Unidos de Norteamérica En los Estados Unidos existen figuras como Kim Kardashian ¿Cómo se hizo popular Kim Kardashian? Kim Kardashian se hizo popular a través de un video que se fue viral de ella Teniendo relaciones Sí Eso fue lo que la popularizó y la convirtió en una superestrella Una celebrity En una celebrity ¿Cómo es que se dice en inglés? Son mismos celebrities En una celebrity Entonces Cuando pasa cualquier cosa Los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos E incluso más importantes de todo el mundo Le dan connotación Le dan mucha cobertura Pero bastante cobertura Porque eso es parte de lo que entretiene la sociedad Correcto Y el mundo está diseñado Lo diseñaron No sé quién fue que lo diseñó Yo no creo en jodida vaina de conspiración ni nada de eso Pero el mundo lo diseñaron para entretener a las masas Sí Porque si se entretiene la masa Los que no están entretenidos van a sacar mejor provecho Correcto Así es que está diseñada la sociedad Entonces ¿Qué pasa en ese punto? Nosotros vivimos en un país tercer mundista Que también aplica lo mismo Que se aplica en un país primer mundista Eso no tiene que ver con el tema de educación Sino que el mundo está diseñado para eso Para entretener Para entretener a una gran parte de la sociedad ¿Me entiendes? Y me estoy refiriendo a eso Que por qué King Kardashian sí y Jailene no ¿Me estoy entendiendo? ¿Por qué Jailene no? Si Jailene es fruto de nuestra propia sociedad Pero Jailene goza de la atención de mucha gente No solo aquí sino también internacionalmente Sí Pero lo que he visto es Muchos Muchas grandes figuras Que se sienten ser grandes Que han criticado que los medios de comunicación Le den cobertura Al caso Jailene y Tecachi Pero yo creo como que es un acto demagógico Incluso del que pueda opinar En contra de que se le dé cobertura o no A esa muchacha Porque te voy a decir la verdad No solamente Jailene A todos los urbanos siempre lo usan Cuando lo creen necesario Y cuando le van a sacar view Sea una noticia negativa mayormente Entonces esta muchacha Que se ha visto envuelta en tantas cosas Primero con Anuel Ahora con el tema de Tecachi Es justo que le den la atención Que tanto para ella Como para los medios que la cubren Es necesario porque maneja tráfico de gente Que es lo que estamos viendo Todo el mundo Exactamente Entonces La comunicación Es un negocio Los periódicos son un negocio Aunque informen Cosas que son importantes Los periódicos son un negocio Siempre han sido un negocio Los medios de comunicación tradicionales También son un negocio Entonces Para mantener ese público Ese público Esa masa Hay que darle ese contenido también Porque como Como Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Un canal O un programa de telemicro Si De Tremo Tremo Compite con un programa XY No se cual programa Y pasa la noticia Del momento Más el otro programa Porque es muy fino No le da importancia a esta noticia Para donde van las marcas Para lo que está pasando ahora mismo Está el mayor público La audiencia La audiencia Así que créense ustedes con su finura Que nosotros vamos a seguir hablando De lo que entretiene a la gente Porque yo no voy a cambiar el mundo Ni mi opinión va a cambiar el mundo Pero si fuera así El libro más vendido fuera El Pequeño Larus ¿Cuál? El Pequeño Larus Ni yo lo conozco distinguido ¿Cuál es el Pequeño Larus? Un diccionario Una enciclopedia Mucho conocimiento Enriquecedor Aquí nomás conocemos el libro Nacho Y no es porque lo hemos estudiado Si no es porque Lo escuchamos mucho Bueno, sí, sí Y esa es como una de las cosas Que me llama bastante la atención De que Tecachi Que por cierto Le dieron una garantía económica De 30 mil pesos Sí Claro Una garantía económica De 30 mil pesos Tecachi iba para la calle Porque El testigo importante En el supuesto acto De violencia Era Yailin ¿Y qué dijo Yailin? Él nunca me ha pegado No sé qué va a decir el juez Oye Por más que la justicia Quiera actuar De manera adrede Si se puede decir la palabra No puede Porque el testigo importante Que incluso es mayor de edad Está diciendo No Él nunca me ha pegado a mí No solo el testigo Si no Más bien lo que sería la víctima En este caso La víctima Testigo y víctima La denuncia la hace La madre de Yailin Ahora bien Con todo lo que hemos visto En las redes sociales Por eso digo testigo hermano Digo testigo Porque su madre Es que pone la denuncia Y quien debe de testificar O corroborar Con lo que dijo su madre Es ella Porque la supuesta Agredida de ella Ella es testigo Y víctima a la vez Correcto Yes Coño que duro soy hermano Soy duro Sigue hermano Sigue No no Imagínate bien Hasta ti Celebrando tú Tú eres abogado De esa causa Yo no soy abogado Pero el derecho Es lógica Desde tu punto de vista Está bien que Todo Por lo que se le imputa A una persona Debe ser demostrable A mí que demostrarme Si yo hice O hice de aquí O tal cosa Pero en base A lo que ya se ha visto En las redes sociales ¿Tú crees que realmente Te calle Esa persona agresiva Que se quiere vender Ahora en las redes En vista A lo que Yailin Ha subido Y lo que Tecachi ha subido De Yailin Como que no tiene Como mucha importancia Como que Mira Te voy a decir algo Vivimos en una sociedad En la que Bueno he repetido La palabra sociedad En este video Como cuantas veces Algunas 10 veces Cuéntenla ustedes Vivimos en una sociedad Donde el derecho De la mujer Es lo más importante Si El derecho del hombre No vale ni una migaja Para mí por ejemplo Que a mí no me gusta Meter la mano en la candela Por nadie Coño es el problema El tránsito De este país A mí no me gusta Meter la mano en la candela Por nadie Pero para mí Tecachi no parece ser Un tipo Violento Como lo quieren vender No parece ser Violento No parece ser Violento Como lo quieren vender E incluso Físicamente Y yo creo que Nada más por eso Yo la dejaría Si fuera mujer mía ¿Me está entendiendo? Entonces cuando un tipo Esté enamorado Aguanta golpe Aguanta patada Aguanta trompa Entonces el que está dominado Por el placer Aguanta lo que sea Para recibir el placer Que anda buscando Tú me estás dando la razón Entonces De lo que me corregiste ¿En qué? De que él está tan atraído A Jailene Que por eso Aguanta todo Lo que está aguantando Con ella Exactamente Eso es lo que te dije ¿Qué te estoy diciendo? Coño, te gusta Corregirme Sin escucharme Coño No, no me digas No me digas eso No sea malo Entonces Yo creo que Nuestra sociedad Juzga Mucho La parte de que Por ejemplo Una muchacha como Jailene Que viene del barrio Empezó como bailarina Todo el mundo Ha estado en su historia Y ahora se ha convertido En una celebrity Pero te voy a hacer una pregunta ¿Tú entiendes entonces Que el culpable De todo lo que está pasando Realmente en este calle Te hago la pregunta Porque Los artistas Influencers Comunicadores Actores Todo el mundo La imagen Juega un papel Muy importante Sí Me refiero con eso Que Con todo lo que ha estado pasando Con Jailene y Tecachi La imagen de Tecachi Se está viendo maltratada Porque se está viendo Como un maltratador ¿Entiendes? Como una persona agresiva A Tecachi no le importa eso ¿Tú entiendes que En el caso de él no importa? Tecachi aguanta lo que sea Por placer ahora mismo Tecachi es capaz de aguantar Lo que sea Lo que sea Lo más doloroso Que puede existir en el mundo Por ese placer Que le de esa muchacha Para mí son dos tóxicos Los dos Son dos tóxicos Pero Él es Él es más ¿Cómo te digo? Él es un masoquita Él es un masoquita Por gusto Tecachi es un masoquita Por gusto Eso es Pero Esos son sus problemas Que lo resuelvan Como ellos puedan Y creo que también La fiscalía Debe de dejar De gastar Tantos recursos Que lo puede utilizar En casos Que son más importantes No, no diga eso No diga eso No diga eso ¿Sabes por qué No puede decir eso? ¿Por qué? Porque Yelín Como quiera que sea Es una dominicana Y si realmente hay una agresión Tienen que investigarse Para saber Si sí o si no Determina que va a proceder Porque supongamos que sí Que ella es iriamente víctima Que si realmente ha sido maltratada Y ella pasa algo por con ella ¿Qué tú crees entonces Que uno va a decir Ah, la justicia Que no hizo lo que tenía que hacer Eso es lo que se va a decir Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo que tú quieres Siga derecho Perdón que no estoy mirando No le estoy mirando a ustedes Que estoy un poquito entretenido Con algo que va aquí adelante La vaina bien bella Es un carro por si acaso Sí, es una un carro Oye, ¿qué pasa, manito? En los Estados Unidos Hubo un caso de supuesta agresión Aunque no haya jurisdicción Aunque no exista la misma jurisdicción Aunque un juez Por ejemplo No tiene que valorar Lo que sucedió allá Por el tema Por lo principal que dije Sí Pero ya Supuestamente ellos tuvieron un problema En los Estados Unidos Yailin Tuvo presa ¿Verdad? Sí ¿Por qué coño? Si ya Hubo un supuesto Supuesto problema Entre ellos dos Hay que seguir dándole vida A eso En este país Vamos a gastar ese dinero Ese recurso En otra cosa Que resulte ser más importante Porque los fiscales Tienen redes sociales Sí ¿O no? Los jueces Tienen redes sociales Sí Aunque no la tengan con su nombre Pero ahora echan Entonces no le estén dando importancia Vaina que al final No la tienen La verdad Bueno, yo difiero un chín de tipo Como te dije Y una dominicana Si hizo una denuncia Hay que llegar al fin No fue ella que hizo la denuncia Pero se hizo una denuncia Mi hermano Fue su mamá Pero se hizo la denuncia Mi hermano Y supuestamente Su mamá es una mañosa No, eso no tiene que ver en el caso No, oye Es que también Te voy a decir algo Pero para eso Es una denuncia Para el dinero Al principio de todo mal Hay gente Porque creen que van a conseguir dinero Porque la justicia también Sin querer Digo yo La justicia se presta Para que gente consiga el dinero Claro Porque tiene un lado débil Tiene un lado débil Tiene un lado débil Tiene un lado bien débil Y el que lo conoce Y sabe jugar con eso Lo hace Por eso, por ejemplo Los motoristas son tan privilegiados Hacen un disparate Hay que pagar Hay que cargar con ellos Hay que pagar Exactamente Oye Tú eres un hombre inteligente Bueno No vamos a largar mucho este comentario Si a usted le gustó este comentario Y quisiera que nosotros Sigamos hablando De lo que va pasando En el mundo de la farándula Usted comenta Dice está bacano Si no está de acuerdo Con lo que estamos diciendo Usted puede decir Que no está de acuerdo El asunto que comenten Y ya Comenta Dale me gusta Si te gusta Si no te gusta Dale me gusta también Ya tú sabes